50 toneladas, 18.000 unidades nada más. Que son línea 1, 10 toneladas son 10.000 unidades de un litro. Y línea 2, 40 toneladas, 8.000 unidades de 5 litros. Eso lo hicieron totalmente hasta el año 2015. Se dejan de fabricar 125.485 unidades, menos oportunidad de compra para el pueblo. Obviamente porque el pueblo no va a poder comprar de 5 litros, ¿verdad? A ver, explíqueme ahí, Carlos. Bueno, Mario, un saludo primeramente a toda la masa trabajadora allá en Carabobo y a nuestros trabajadores de Colgate-Palmolive. Y de verdad, te agradecemos esta invitación. Nosotros venimos denunciando desde hace ya aproximadamente varios meses, ¿verdad? Que esta fue una política que tomó la empresa una vez la siembra del comandante Chávez. Después de la siembra del comandante Chávez, la empresa simplificó la producción. Bueno, simplificar la producción implica, ¿verdad? Que la empresa mantiene el número de toneladas, produce inclusive a veces, supera el número de toneladas, ¿verdad? Pero reduce dramáticamente las oportunidades de compra al consumidor, ¿verdad? Porque antes, como explica el gráfico, con esas toneladas de la forma en que tú las distribuías, ¿verdad? En que las distribuía la compañía producía un número mayor, inclusive, de más de 100.000 unidades. Que 100.000 unidades son 100.000 oportunidades de compra al consumidor. Son oportunidades de compra que tiene el consumidor. Una vez que la compañía... Están distribuyendo un producto para que le llegue a todo el mundo, a todo el que lo quiere comprar. A todo el pueblo, como debe ser. Y de acuerdo a sus posibilidades de ingresos, pues, ¿verdad? El que tenga poco, tal vez, pero tiene acceso al producto. El que tenga más, bueno, busca el que tal vez quiera más. ¿Qué hicieron estas empresas con su poder de dominio? Simplifican la producción, ¿verdad? Desplazan toda la materia prima que se destinaba a todas esas presentaciones populares a presentación más grande. Eso implica que la oportunidad de compra al consumidor desaparezca, pero dramáticamente, por debajo del 90% inclusive. Sin embargo, las toneladas están. Hay una máxima de la economía que si la oferta es rebasada por la demanda, el precio aumenta, ¿verdad? Y se genera todo un fenómeno inflacionario porque es inducido. Eso lo explicaba el Estado. Aparte del bachaqueo. El bachaqueo es una consecuencia social, ¿verdad? Producto de esta matemática que generan las grandes transnacionales y nos ponen a pelear entre nosotros los venezolanos, ¿verdad? Sin embargo, si vemos, el bachaqueo solamente va a conseguir de esas pocas oportunidades de compra que se están generando. Y muy caro. Y muy caro porque se generó ese efecto, ¿verdad? De que no hay producto en el mercado. O sea, no es una verdad porque no lo están fabricando. Es una realidad. Aparte de eso, generas un problema laboral porque cierras muchas líneas de producción. Cierras, creas desempleo, creas malestar en las plantas. Prácticamente estabas dando 90% la oportunidad de compra. Claro, nunca, el país nunca, o sea, yo le exhorto a todos los venezolanos, ¿verdad? Independientemente del tinte político que tengan, que no van a conseguir los productos porque los productos no los fabrican. Las oportunidades de compra al consumidor fueron reducidas. Si así lo fabrican, pero están reducidas las unidades. Claro, claro, están reducidas las oportunidades de compra al consumidor por debajo del 10%, inclusive en algunos rubros. Ese mismo fenómeno lo están haciendo ahorita con la crema dental. No lo van a conseguir las presentaciones populares, las pequeñas, las medianas. Simplemente paran la línea. Y el alegato es que no hay materia prima, pero ¿cómo es que hay materia prima para ser uno más grande? O sea, es ilógico. Se cumple con el mismo... Se cumple con las toneladas. Con el mismo tonelaje, pero en una presentación más grande. Correcto. Eso es una guerra planificada a la ley de precios. La filosofía del capitalismo, Mario, es el libre mercado. Una vez que sale la ley de precios, la quieren atacar, quieren hacer ver que la ley no funciona. Y hacen creer al consumidor venezolano que no hay producto por las leyes de Venezuela. Y eso es falso. O por la falta de materia prima. Pero cuando uno revisa, las estadísticas de la compañía superaron las toneladas año tras año. Año tras año superaron. ¿Tiene que haber una prueba de ello? Sí, de hecho, ¿verdad? Aquí hay un anuncio corporativo. ¿Pasa? Un anuncio corporativo donde a finales del 2014 felicitan al presidente de la compañía por haber simplificado la producción en toda la cartera de productos de la compañía. Y haber logrado todos los objetivos trazados por el corporativo. O sea, aparte de eso, Mario, ¿verdad? ¿De Rubén John? Es Rubén John, antiguo presidente de la compañía. Actualmente es el señor Francisco Muñoz. ¿Venezolano? Es colombiano. Es colombiano. La compañía, ¿verdad? Simplificó la producción y también desmontó el cuarto grupo de trabajo. Nosotros antes trabajábamos de lunes a domingo todos los días porque es un producto de primera necesidad, Mario. Es un producto que va a todos los hogares venezolanos de alto consumo. Requiere que trabajemos todos los días. ¿Verdad? La empresa, una vez que simplifica la producción, desmonta el cuarto grupo y nos pone a trabajar de lunes a viernes. De lunes a viernes, o sea, sábado y domingo no, por 52 semanas, más los feriados. Eso da más de 140 días al año sin trabajar. Vamos a explicar esto al pueblo, porque recuerden, ustedes son los que trabajan dentro de la empresa y son los que están elaborando el producto para poderlo sacar a la venta. Ok, pues esto es bueno que se le explique a la gente, pero así con palito. Pues sobre todo a la gente a la que no le está llegando, a la que no tienen el producto en la mano. Porque repito, parece que las empresas no trabajan nunca pérdidas, ¿no? Jamás. Eso jamás. Jamás. Dice aquí que este señor Rubén Young, vicepresidente y gerente general, lo pasaron en Indochina. Sí. Ajá. Dice, más recientemente Rubén fue vicepresidente y gerente general de CP, Colgate Palmolive, Venezuela, bajo su liderazgo. Durante los últimos seis años, la filial ha aumentado las cuotas de participación de mercado de manera significativa en todas las categorías clave. Correcto. Al tiempo que simplificó en gran medida la cartera de producto. Enfocó a la organización en prioridades, a lo cual, perdón, lo cual es fundamental para el logro de estos resultados empresariales, un entorno económico altamente turbulento. Altamente turbulento. Eso es un informe de Colgate Palmolive. ¿Qué le llamamos altamente turbulento? Déjeme para explicarle rapidito, compa, porque... Señores, mire, vean. Se lo voy a poner facilito. Colgate producía desde los grandes cantidades de los más pequeños, que era sobre. Sobre, para entregárselo al consumidor que menos poder adquisitivo tiene, que quería lavar su ropita, se compraba un sobre y no tenía que comprarse una presentación más grande, ¿verdad? Correcto. De esa presentación hacían 86 mil unidades. Y un poco más. Y un poco más. Usted hablaba de 110 mil. 111 mil, 111 unidades con 10 toneladas. 111 mil, lo cual se distribuía y, por supuesto, está en el mercado, tiene presencia en el mercado, en los mercados más populares, tiene presencia y se ve. Correcto. ¿Verdad? Igual con la línea 7, que estamos hablando de medio litro, que estaban haciendo 20 mil unidades. Obviamente se encontraba en todos los mercados, un poquito en cada mercado. Correcto. Luego, súmale esto, la de 450 centímetros cúbicos, un poquito menor que la de medio litro, que habían 22 mil 222 unidades en producción. Y la de un litro, casi los dos litros, te hacían 5 mil 263 unidades, que me imagino para mercados de más alto poder adquisitivo. Así es. También se mantienen anaqueles. Claro. Que esto es lo importante, que se mantienen anaqueles para la distribución. Y en la línea 1, 10 toneladas de un litro, que era lo normal, se hacían 10 mil unidades también para mantenerse dentro de los anaqueles. Cuando ellos utilizan esas mismas 50 toneladas y solamente hacen de un litro 10 mil unidades, cuando se hacían, son las mismas que se hacían de un litro. Son las mismas. Pero del resto no se hace, desaparece de los anaqueles. Correcto. Y las que aparecen son las grandotas de 5 litros, que es imposible que lleguen a los mercados populares. Y diciendo por persona, reduce la falta. Es más, primero, desaparece de producto de los anaqueles y ya crea la sensación de vacío. Totalmente. Pero estás ganando reales. Claro. Te estás metiendo los mismos reales. Pero voy peor a eso. No solamente te estás metiendo los mismos reales, sino que probablemente estas unidades, todas las que se están produciendo, o por lo menos una gran parte de ellas va al bachaqueo. ¿El bachaqueo será que también está coordinado con las mismas empresas? Mira, es posible. Es posible porque realmente se genera una distorsión en la distribución que uno... Porque hemos demostrado que, por ejemplo, con Lorenzo Mendoza sí estaba. Se generan mecanismos dramáticos de distorsión y de golpear aún más la economía del país.